Hola, buen día. Hoy en Aprendiendo con Profetami hablaremos de las líneas horizontales. ¿Recuerdan que el otro día contamos un cuento donde había un punto que no quería ser amigo de nadie? Pero cuando el otro punto amigo se le acercó y se le alejó, apareció una línea. Esa línea se llama línea horizontal. Línea horizontal y, una vez más, línea horizontal. Son las líneas rectas que aparecen donde? En los colgadores de ropa podemos ver líneas horizontales. También en los bordes de las ventanas, en el marco hay una línea horizontal. En las cortinas sujeta una línea horizontal. En las escaleras también tenemos líneas horizontales y también en los bordes o marcos de las puertas. Ahora ustedes van a trabajar de esta manera. Van a hacer huellitas en una hoja, huellitas con los dos dedos índices. Después vamos a unir una huellita a la otra huellita con líneas horizontales. Y por último vamos a hacer que esas huellitas tomen una forma. Yo les estoy volviendo, mariquitas. ¿Tú qué les vas a volver? Esas huellitas tienen que tomar alguna forma para que se vean más divertidas. Y al final utilizas colores para repasar esas líneas horizontales y que se vean más divertidas. También en casa podrás hacer líneas horizontales con tu bandeja de harina y colocas algunos palitos o elementos con un ganchito para reforzar tu motocidad fina. Gracias papás por el apoyo en casa y a trabajar mis niños. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!